Se corta el pedo Se pelan Se pelan Se pelan Que la rusa empieza a tomar tal Pero bueno, ustedes no tienen gracia A mi se dian a la rusa Vamos a comprar cepitas La rusa ¿Quién tenia amigos de esta? La rusa y la digo a Fernanda Si Fumate un pato Fernanda Y después Rocío La peluca Malisimo Bueno, venga, hago otra cosa Paco Paco A ver La asamblea social Un porro asamblea social Un discurso ¿Dónde está escrito? En las esperanzas de un cuadro ¿Dónde está escrito? Una gran esperanza de un pueblo Se tienen que cagar muriendo Por el gobierno del porro Vaya a la burra El país lo necesita Te parás en una asamblea Y decís tu mínima inserva Que tenés que ustedes cumplir Puto, tu ministro en concreto Chupemela Cuando corre agarrás un cuchillo y le cortás el micrófono No Para mí El puente fue redondo Y levantamos una bandera aquí Para mí tenemos que hacer lo de la bandera Si Le robo todos los megáforos al partido obrero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!